Bueno hermanos, esta noche es una noche muy especial en la cual yo quiero expresar la gratitud que tengo para Dios por ese canal que Dios nos ha provisto este año, en el cual muchas familias a través de ese canal han sido bendecidas, hemos sido bendecidas, puedo decirlo, porque a través de ese canal algunas personas que no conocían a Dios a través del canal 58 se han convertido y también han recibido bendición ahí en sus hogares. Entonces, lamentablemente en los otros años, pues la gente miraba televisión y miraba programas que no edificaban sus vidas, miraban programas que era más bien destruirle sus vidas, pero hoy es para edificar sus vidas a través de ese canal 58. Yo le digo al pueblo de Juticalpa, a todos los vecinos de Juticalpa y a todas aquellas personas que miran canal 58, que colaboren con este canal, porque es un regalo de Dios que nos ha dado a través de ese canal 58. Porque muchas familias en sus hogares, yo he visto que se ponen con sus hijos a ver canal 58, a ver programas que les edifican, que les aconsejan para poder cambiar sus vidas y vivir una vida mejor. Así que, pueblo de Juticalpa, yo les reto en esta noche que estamos próximos a la Navidad, de que colaboremos con el canal 58, porque ha sido un regalo de Dios, ha sido algo especial en la vida de aquellas personas que escuchan este canal y que ven de ahí en sus casas, ven a través de los mensajes de la iglesia y ven muchos programas que son para edificar sus vidas. Así que, gloria a Dios en las alturas por haber recibido este regalo precioso estos años que Canal 58 nos ha estado bendiciendo. Que Dios les bendiga.